Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar y el día de hoy tenemos un video que a mí en lo personal me emociona y me encanta, lengua de señas mexicanas. Haremos la configuración de A y la colocaremos en la palma de la mano contraria y haremos pequeños círculos con la que se hizo la configuración de A y esto significa azul. Seguimos con la palabra o seña amarillo. Vamos a configurar ambas manos con la letra A y lo colocaremos de esta manera, haciendo movimientos así y significa amarillo. Para el color blanco configuraremos nuestra mano dominante con la letra B y en nuestra palma de la mano contraria haremos blanco, blanco. Vamos a configurar con la letra N y en nuestra palma de la mano contraria haremos este movimiento.